Bueno, pues estamos aquí en el juego y vamos a canjear los códigos que han dado por el directo. Vale, son 300 protogemas. Vale, como siempre, pues nos venimos aquí a nuestros ajustes. Nos venimos a cuenta. Canje de códigos. Y vamos a poner el primer código. Ahí tenéis el primero. Lo dejo un poquito para que lo veáis. Y lo canjeamos. Vale. Canje completo, confirmamos. Vamos ahora por el segundo código. Bueno, pues el segundo código y el tercero lo voy a poner aquí en pantalla. Ahora, en ese caso, vamos a ir poniendo... Un segundín. Vale, vamos a pegar el segundo. Ahí tenéis el segundo código. Vale, lo vamos a canjear. He dejado poco tiempo el código, pero bueno. Le dais, pausáis un poquito el vídeo y lo ponéis. Lo vuelvo a poner de todas maneras. Vale, era ese. Ahí lo tenéis. Vale, le damos a canjear. Nos dirá que ya está canjeado. Vale, y vamos a por el tercer código. Un segundín. Yo lo copio por aquí, lo pego. Es un segundito. Ay, por Dios. A ver si soy capaz de copiarlo y os pongo el tercer código. Vale, ahí tenéis el tercero. Vale, os lo dejo un pelín para que lo veáis. Y lo canjeamos. Canje completo. Vale, ya podemos cerrar aquí. Podemos cerrar esta pantalla. Nos podemos girar nuestro correo. Y ahí tenemos nuestros códigos. Son 100 protogemas y 50.000 de mora. 100 protogemas y 5 libros. Y 100 protogemas y 10 cristales. Os recuerdo que lo tenéis que canjear antes de las 11 de la noche, hora española. Es decir, quedan unas 10 horas para poder canjearlo. Bueno, recogemos nuestras protos. Ya las tenemos. Y nada, espero que os sirva. Y que los disfrutéis. Y seguimos con el directo. Venga, hasta luego.